...y ahora hablamos con el chef David Kanka... ...que nos va a hablar sobre este gran evento gastronómico... ...que se va a celebrar próximamente en Estepona... ...David, bienvenido... ...Hola, ¿qué tal, buenas tardes?... ...cuéntanos un poco... ...este gran evento, además es la primera vez que se va a celebrar... ...exactamente, es la primera edición... ...y bueno, es un evento un poquito fuera de lo común... ...todo el mundo conocemos la Ruta de la Tapa... ...las ferias medieval, pero aquí vamos a subir un poquito al escalón... ...el concepto, vamos a conseguir una feria con unas diferentes áreas... ...donde vamos a, el protagonista es la cocina en vivo... ...vamos a tener unos 40 stands con cocineros en vivo... ...sus marcas, sus locales, lo que ellos quieran... ...pero siempre cocinando, los tres días cocinando... ...vamos a contar con un concurso de cocina a nivel nacional... ...en el cual contaremos con Richard, como cabeza principal, como jurado... ...vamos a tener música en vivo, que contaremos con María Villalón... ...la cantante rondeña, un área de food truck, con dulce y zona infantil... ...todo esto para llenar un kilómetro que tenemos de paseo marítimo en Estepona... ...qué maravilla, además con este paseo marítimo que tenéis en Estepona... ...es que hay que aprovecharlo... ...hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo... ...la verdad que ya tenemos un amigo como Bobby que lo aprovecha... ...con los jamón, y ahora vamos a darle un poquito más de vida... ...vamos a subir un poquito más para allá... ...vamos a hacer gastronomía, después jamón, música... ...vamos a intentar que esté ambientado el paseo marítimo... ...que es maravilloso y está súper aprovechable. David, tú llevas ya un montón de años trabajando en esto de la gastronomía... ...eres un chef muy reconocido... ...¿cómo te da ahora por meterte en este embolado? Bueno, esto tiene una explicación muy lógica... ...yo hace tres, cuatro años que decido salirme de las cocinas estáticas... ...decido salirme de una cocina de lunes a domingo, 15 horas... ...aunque lo respeto, es lo más bonito que hay... ...pero yo quiero ir un poquito más para allá... ...quiero dar mi cocina, quiero hacer mi evento, mi show cooking... ...en enseñar a la gente, disfrutar con mi trabajo... ...y esto solo lo puedes hacer jugándotela a una carta... ...que es para ti mismo. Además con productos malagueños que hay que defender también... ...nuestros productos que tenemos unos productos que... ...además desde el queso, al pan, al aceite, todo. Todo, tenemos de todo, tenemos desde Ronda con el rabo de toro... ...estepona, tenemos la sardinita esteponera... ...tenemos en Málaga el chivo, tenemos aquí los espetitos... ...aquí como en Málaga no hay gastronomía ahora mismo en ningún lado... ...casi en ningún lado, Andalucía es perfecta... ...en todo a la gastronomía andaluza... ...pero Málaga ahora mismo tiene un enclave de gastronomía... ...que está en un escalafón muy alto, muy alto, muy alto. Bueno, cuéntanos más detalles, ¿qué día se va a celebrar? ¿Qué vamos a disfrutar? Bueno, ya has dicho más o menos cocina en vivo. Vamos a estar desde el 21 al 23 de julio... ...se denomina la primera temporada, la semana de temporada alta... ...a la Costa del Sol... ...y de 7 de la tarde a 2 de la mañana... ...con un programa y un tríptico que se publicará... ...de redes sociales de aquí a una semanita o dos... ...donde la gente pues podrá contar con lo que quiera... ...bien podrá estar en una ponencia... ...porque tenemos presentación de un libro de cocina... ...de un cocinero de Barcelona... ...tenemos ponencias de cocinero... ...tenemos clases nutricionales con salas máster... ...tenemos música en vivo, show cooking... ...Sergio Garrido estará con nosotros... ...estará Richard, estará los productos malagueños... ...todo va a ser un programa gastronómico... ...yo lo denomino un Madrid fusión pequeñito... ...vale, es mi sueño, si sale bien no lo sé... ...pero mi sueño es un Madrid exterior... ...un Madrid fusión exterior en un paseo marítimo. Bueno, una auténtica maravilla... ...yo creo que puede quedar esto mucho más bonito al aire libre. Yo creo que más aventura que maravilla... ...vamos a intentar que sea una maravilla después... ...pero de momento es una aventura enorme... ...pero va a salir bien, va a salir muy bien... ...estamos apoyados por todo el mundo... ...ustedes, el medio de allí, el medio de aquí... ...periódicos, Leonor de Sabona Málaga... ...todo el mundo nos está apoyando... ...todo el mundo ve un proyecto nuevo... ...diferente, diferente... ...y apostando por ello, claro. Bueno, pues nos vemos en julio en Estepona. Exactamente, espero que estéis con nosotros, muchas gracias.